Sistema Radiolobo presenta Enlace Estatal Con la información generada hasta el momento No nos gusta el diseño militar de la guardia, así lo dice el gobernador del estado Javier Corral Recaudan 321 millones de pesos, esto por revalidación Contratará estado seguro para blindaje El gobierno debe de hablar con comunidades para resolver la inseguridad No hay tabuladores de sueldo de alcaldes y de regidores Este es el enlace principal de hoy Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal Como todos los días de 3 a 4 de la tarde me da mucho gusto saludarle Que nos permite acompañarle durante esta hora de información Información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes El teléfono en el estudio es 0800-356-2688 Nuestro correo electrónico es enlace estatal.com Y en redes sociales estamos específicamente en Facebook Como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es Lobo TV Y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo desde Facebook Live Para todos ustedes, yo los invito a que le den un like a nuestra página de Facebook Que es Lobo TV Chihuahua para que usted pueda estar interactuando con nosotros Por medio de esta página durante la transmisión de este noticiario Y por supuesto toda la programación que tiene Lobo TV De igual manera pedirles un like a la página de Enlace Estatal También para que usted esté interactuando con nosotros por medio de la red social Durante esta transmisión de este noticiario A las personas que nos ven por el canal 60, el canal 71 y el canal 135 En los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua Para quien nos escucha vía radio es el saludo muy especial Y por supuesto para quien nos ve por www.lobotv.com.mx Gracias por hacerlo, por estar interactuando con nosotros Yo le quiero agradecer a las personas que me siguen en mis redes sociales Jenny Sánchez C, Instagram, Twitter y Facebook Gracias por hacerlo, por estar interactuando conmigo Por estar platicando conmigo durante todo el día Y por supuesto por estar mandando información Que pasa en su municipio, en su ciudad Y bueno, con la información que tenemos nosotros aquí también para ustedes La repetición de este noticiario es diariamente en punto de las 20 horas Es viernes, gracias a Dios es viernes Y tenemos mucha información para todos ustedes el día de hoy Entro lleno a lo que es la información Con lo siguiente No nos gusta el diseño militar de la Guardia Nacional Fueron las palabras del gobernador del estado Javier Corral Jurado Este al ser cuestionado sobre si habría o no Una aceptación en su administración al respecto Ante lo que dijo que en el caso de aprobarse Se respetará Porque se tiene que respetar la ley Javier Corral Jurado dijo que una vez aprobado La Guardia se respetará el esquema Asimismo fue cuestionado si debe Si sería pues bienvenida esta situación que no quiso tocar Ya que no se ha expresado que se dé una aceptación el mandatario De igual manera dijo que al momento de tomar la protesta Prometió respetar la ley y no solamente la que le gustaría Sino añadiendo que se trabaja en favor de que la Guardia tenga un mando de inteligencia civil No, yo no dije que es bienvenida a la Guardia Dije que el esquema que apruebe el Congreso Nosotros nos habremos de coordinar con ese esquema No nos gusta el mando militar No nos gusta el mando militar No nos gusta el diseño militar de la Guardia Nacional Si finalmente el Congreso Eso aprueba y eso decide Nosotros vamos a trabajar con ello Porque yo protesté Respetar la Constitución y las leyes No ofrecí respetar las leyes y la Constitución que me gustara Pero sin descuidar a las fuerzas estatales y municipales No, no, vamos a tener una coordinación Todos los cuerpos de seguridad En el modelo que finalmente elija el Congreso Con ese nos vamos a coordinar Y ante esto Ante lo que es el 25 de enero Se había recabado 321 mil millones de pesos Por concepto de revalidación vehicular Según lo dio Aarón a conocer Arturo Fuentes Vélez Quien es el Secretario de Hacienda Lo cual corresponde a cerca de 348 mil pagos Por parte de la ciudadanía Sin embargo dijo que pese a que se ha incrementado Un 30% el número de ciudadanos que pagan la recaudación Hasta 10 millones de pesos por debajo De lo que son lo el 2018 Esto se debe a que se dio un pago escalonado Ya que según el modelo de pago Asimismo el funcionario federal Invitó a la población a pagar esto Recordando que el descuento es de 550 pesos Solamente será en este mes En el mes de enero Mientras que lo que es el mes de febrero Será 450 pesos Y en marzo 350 Miren En ingresos Llevamos al día 21 Que es el dato que yo tengo al lunes Llevamos 321 millones de pesos Por revalidación vehicular 348 mil Movimientos En movimientos Vamos un 30% arriba Del mismo Los mismas 3 semanas del mes del 2018 Porque en el 2018 Lo que llevábamos eran 268 mil En ingresos Vamos 10 millones abajo Ustedes van a decir Oye porque si tienes más movimientos Llevas 10 millones abajo Pues precisamente Porque metimos este estímulo diferenciado En función del modelo de los vehículos Les recuerdo los descuentos En este mes es de 550 En el mes de febrero Será de 450 Y en marzo solamente de 350 Hay que aprovechar el descuento Que se está presentando De igual manera se presenta el descuento Esto en lo que es el pago del impuesto predial Así es que vamos aprovechando Estas oportunidades que nos dan De descuentos para realizar los pagos Que sabemos Que año con año se tienen que hacer Aunque no nos guste Aunque reneguemos Y aunque bueno Pero se tienen que hacer Los pagos La compra de lo que es una garantía O instrumento derivado Para lo que es Brindarles Ante posibles autos De tasa de interés interbancaria Es lo que se contratará En el estado Según lo dio a conocer El secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez Un derivado Es como un seguro Dijo así Teniendo como base Un incremento de intereses De interbanco Lo cual es en el caso Del incremento Que se brinda A lo que es el seguro Del pago Del incremento Esto convocando A emitir Para una reestructuración O refinería De deuda estatal Y por un monto superior De 28.900 millones De pesos De la deuda pública El funcionario afirmó Que el refinamiento De la deuda Se llevó a cabo En el 2018 Y no se adquirió Esta garantía Pues no existían Las condiciones Y sin embargo Esperan que este año Se modifique Así lo que es El adeudo Un derivado Es como un seguro En donde Nosotros decimos Oye a ver Yo creo que la tasa De la TIE No va a llegar Más allá De 9% Entonces yo compro Un seguro De que la TIE No va a subir De 9% Entonces eso me cuesta Cada mes estoy pagando Porque yo Como si estuviera pagando Un seguro De que la TIE No va a pasar De 9% Si la TIE Pasa de 9% Entonces yo solamente Pago hasta 9% Y el que me vendió El derivado Empieza a pagar La diferencia Entonces ahí es donde Está la protección Para el Estado Si este Si se da Esa condición Luego de que Las comunidades serranas Se ha visto involucrado El problema de inseguridad El gobierno Debe de hablar Con las autoridades indígenas Dar solución A estos hechos Afirmó así Cela González Integrante del grupo De Alance A Sierra Madre Señalando que Dentro de las comunidades Se percibe cada vez más La presencia de personas Que portan armas De grueso calibre Así como de camionetas Por lo que se tiene Que tratar la forma De resolver la situación De una manera integral Tomando en cuenta Que los habitantes Que pueden tener Una solución a la misma Asimismo La activista Fue cuestionada Respecto si se tienen Diferencias Dentro de la justicia indígena A lo que No lo es Ante lo que dijo Que en el concepto De reparación De daños Y otros Dentro del nuevo sistema Son acciones Que se manejan Desde siempre En la justicia Tradicional De nuestros pueblos Y estos se han visto Trastocados Precisamente porque Ya están viendo Que en sus territorios Hay gente armada Con armas de alto poder Con camionetas Y todo Les está rebasando eso Pero si Si el gobierno Tiene interés En En Voltear A ver En resolver De fondo La situación De inseguridad En las comunidades Indígenas Debería Debería empezar Debería empezar A dialogar Con sus autoridades Y que Estas les digan Cómo Qué es lo que Ellos Pueden hacer Y qué Debe de hacer El gobierno El titular De la Auditoría Superior Del Estado Héctor Acosta Hizo un exhorto Al Congreso Del Estado Y a los propios Ayuntamientos Para que sean Estos Quienes trabajen En la consolidación De los tabuladores De suelo Para los que son Los funcionarios Municipales De sueldo Perdón No de suelo De sueldo En este sentido El Auditor Superior Aseguró que Para poder señalar Algo Se requiere De una norma Que esté En cuanto A la selección Para Lo que se está Ganando Para empezar Con el propio Alcalde O los alcaldes Por lo cual Desaprobó que Actualmente No hay un acuerdo Donde se establezca Cuando debe de ganar Un alcalde En seccionales O regidores Por lo que aseguró Que se deberá De empujar Esto Que es Lo menos Que se dicte Con condiciones Generales Del trabajo En lo que es El caso De ayuntamientos Para decir Cuánto debe de ganar Cada integrante Del cabildo Y de esta forma Poder tener Un documento Con el cual Se pueda ir A realizar Algún tipo De observación Agregando Que si esto No quedará Más que En una simple Recomendación De incongruencia Pero si Ningún fundamento Legal O una norma Jurídica Lamentablemente No hay una disposición Que se esté Transgrediendo Porque no existe Un tabulador De sueldos Emitidos Por el ayuntamiento Ni por el Congreso del Estado Este tipo De circunstancias Se están dando Porque no hay reglas Cuánto debe de ganar Un presidente municipal Cuánto debe ganar Un seccional Cuánto debe ganar Un regidor Todo es arbitrario Díganme Díganme Dónde está El municipio Y a todos Los seccionales Y a los diputados Y a los secretarios De Estado Y a las auditorías Superiores del Estado Y al Poder Judicial Todos estamos En la misma circunstancia Lo que tenemos Que es ir construyendo Algo Por lo cual Tengamos la seguridad Del salario Que se está percibiendo A nivel federal No existe Un funcionario Que ustedes No sepan Exactamente Cuánto percibe Se mete En la página De transparencia Y lo que dice ahí Eso es lo que gana Antes de ir Al corte De mensajes comerciales Y regresar Con más información Para todos ustedes Quiero mandar un saludo Muy especial A Oscar Ortega Y agradecer El favor De su preferencia Ya que día a día Sigue lo que es Enlace Estatal Regresamos Con más información Continuamos Con más información En Enlace Estatal No busque más Tenemos el departamento Amueblado Que necesita Dos recámaras Menaje Vigilancia Estacionamiento Y servicio de limpieza Tarifa especial En renta De una semana O más Departamentos Misión Le ofrece también Habitaciones Tipo hotel Desde 400 pesos Por noche Llámenos Y reserve Al 415-0364 O venga a verlos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio Municipal Departamentos Misión Este espacio Enciende tu mente Hexa FM Presenta Idea Hexa Idea Hexa Inodación Triple W Ciencia Tecnología You're good kid You're good Al aire Martes y jueves A las 6 de la tarde Recuerda En tus ideas Y en todas partes Ponte Hexa Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas Para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos profesionales La imprenta Que piensa en ti Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presido y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados De arroz Soya Y trigo TRIENEN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide TRIENEN Llamando al 411-1858 Tu conferencia Será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de negocios Vector Cuenta con Sala de capacitación Equipada Con pizarra electrónica Y una amplia Sala de juntas Renta por hora O por días Informes Al 433-3003 Centro de negocios Vector Consulta la página web CDNVector.com Regresamos con más información En enlace estatal Vamos con más información El diputado Benjamín Carrera Entregó un mini split En un jardín de niños En el Gregorio M. Solís Acción que fue agradecida Por los padres de familia Lo anterior Este en Ciudad Juárez El legislador comentó Que como parte Del cumplimiento De las promesas De campaña Continuará apoyando Las escuelas Donde se ha detectado Que tienen carencia De mobiliario Infraestructura Así como la donación Integral De su aguinaldo El pasado mes De diciembre Por su parte Jacqueline Gaitán Directora del Jardín De niños Comentó que Este kinder Solo contaba Con un aire acondicionado Que no daba abasto Por lo que entregó El aparato Que se les permitirá A los niños Estar en más cómodas Condiciones Durante su estancia Al destacar La importancia De atender A los menores Por lo que Agradeció La presencia Del diputado Al señalar Que el colegio De 56 años No contaba Con recursos Ni con ningún Tipo de donación Y además Que el aparato También aportado Era para la OQF Conexión de gas Mire, la escuela Tiene 56 años Ya establecida aquí Entonces Todo lo que está De instalación Está muy viejo Entonces nos cobraban Mucho Para cambiar Todas las líneas Para poner otra vez El gas Entonces decidimos Poner minisplit En los salones Porque También nos cobraban Muchísimo De gas Entonces es un gasto Que se están ahorrando Los papás El poner nosotros Minisplit El diputado Benjamín Carrera Se acercó con nosotros Para hacer esta donación Del minisplit Y nos va a seguir ayudando En lo que él pueda Y lo Consecuente A otras cosas Y necesidades De la escuela Parece Fabuloso Que se estén Enfocando En las escuelas De gobierno Porque nosotros Por la posición Que tenemos Aquí El sector Que tenemos En esta escuela No nos habían Volteado A ver Ninguna persona Porque Dicen que Está Donde está El plantel Pues es de recursos Entonces no nos Volteaba a ver Ningún Este donativo No nos Volteaban a ver Las personas Que hacen donación En las instalaciones En las instalaciones Del Congreso Del Estado Se sostuvo Una reunión Entre los representantes De la sindicatura En el Estado De Chihuahua Y el titular De la Auditoría Superior Del Estado Héctor Acosta Cabe señalar Que dentro De la orden Del día Se estableció Una exposición Por parte Del auditor Para conocer Los alcances De la nueva ley De fiscalización Que se presentó Como iniciativa En meses pasados Por parte De la auditoría Dicha ley Se encuentra En una comisión Y no ha dado El proceso Legislativo Para la misma Por lo que El auditor Les precisó Que contenía Y que cambiaría También el trabajo De coordinación Entre los órganos Fiscalizadores Un ejemplo De una lista De todo lo que debemos De cumplir De nuestras responsabilidades Como cíndicos Y sobre todo Cómo le damos Seguimiento A los informes Que hacemos Primestralmente La tercera El tercer punto Del orden del día Es dar seguimiento A esta propuesta Que hicieron La sindicatura De Parral Y la sindicatura De Ciudad Juárez En cuanto a la autonomía De las sindicaturas Que se presentó En este congreso Hace aproximadamente Un mes Dos meses No pasa de ahí Y ver cómo Le vamos a hacer Para trabajar Y hacer lo que Nos corresponde En cuestión De una Ahora sí quiero Una socialización Del punto Que la gente Conozca El porqué De abrir sindicaturas Con presupuestos Independientes Y sobre todo Ver qué plan De acción Vamos a tomar Para que ojalá Este congreso En un plazo cercano Pueda aprobar Este tipo De propuestas De reforma Quiero ser muy claro Venimos todos En nuestro papel De síndicos Aquí no Yo no vengo El papel De ningún Colón partidista Aparte De esa política Nueva Que queremos Transformar Donde todos Nos ayudemos Y levantemos El papel De las sindicaturas El uso Excesivo Fíjese usted De las redes sociales Cortan las relaciones Personales Fueron las palabras Del titular Del centro de atención Y prevención psicológica Rosy Hernández Al ser cuestionada Respecto al uso De las mismas En jóvenes y niños La funcionaria municipal Dijo que si bien La tecnología es buena Esto es cuando se usa De forma y tiempo adecuado Añadiendo que el uso No solo de redes sociales Sino de la tecnología Debe de ser medido Afirmando que en cada caso Es que sea por diversión O el uso de aparatos No puede ser mayor A una hora Sin embargo Se tiene Que como herramienta escolar Vaya se utiliza Y de trabajo Es benéfica Para los chihuahuenses Pero No en exceso Porque esto Les cuarta De alguna manera La relación humana Con los demás Yo pudiera decir Que si ellos Están utilizando Las redes sociales O todo esto De internet Para hacer sus tareas Para investigar En fin Es saludable Pero si es diversión Yo recomendaría Incluso a los padres Que vigilaran esto Que no fuera Más de una hora No necesitan Estar tanto tiempo Metidos en esto ¿No? Es mejor Que ellos Tengan una relación Personal En torno A lo que es La exigencia De los concesionarios Del transporte En aumentar La tarifa En 13.80 Pesos El presidente De Canaco Carlos Cierro Comentó Que es una medida De presión Por parte De los transportistas Por lo que Se desaprobó Esta medida El líder De los comerciantes Destacó Que ellos Estarían solamente De acuerdo En mejorar En mejorar El servicio El cual Debe de ser De calidad Puntualidad Y de eficiencia De modo Que el precio Debe de ser Impuesto Por órganos Distintos De los concesionarios Y por otra parte Enfatizó Que desde El empresariado Estarían Pidiendo La posibilidad De que ellos Puedan pagar A los trabajadores Del transporte Ya ser deducible Este gasto Y sin esto O reper Tendré una Válgame Repercusión Perdón En el mayor Impuesto En la renta De cuotas Del seguro Social Eso de 3.80 Yo creo que Es una medida De presión O alguna cosa No estamos De acuerdo Con eso Lo que si Estamos de acuerdo Es que se debe Dar un servicio De calidad Con puntualidad Con eficiencia Y que Hemos dicho Ya en otras ocasiones El precio Debe ser Determinado Por un Organismo Distinto A los concesionarios Del gobierno Para que se Ponga un precio Justo Al Al servicio Que se debe Dar Y si el gobierno Quiere subsidiar De alguna manera El transporte Que lo subsidie Con dinero Del gobierno No con dinero De los concesionarios Y también Estamos pidiendo Los empresarios Lo que hemos dicho Otras veces Que tengamos La posibilidad De pagarle A nuestros Trabajadores El transporte Y hacer reducible Ese gasto Sin que Se repercuten Mayores impuestos En el De impuestos De la renta O de Cuotas En el Seguro Social Una solución Conjunta Ahí necesitamos A los diputados Necesitamos A gobierno Del estado A los concesionarios Y que haya un tercero Que defina Cuál es el El precio Correcto Para Para dar Un servicio Adecuado Y eficiente Derivado al inicio De lo que es el proceso Para integrar Un nuevo partido Político Deliderado Por la Ex-candidata A la presidencia Margarita Zavala El presidente De Canaco Carlos Fierro Destacó Que siempre y cuando Se respeten Los requerimientos Y siempre es bueno Tener diferentes voces En el gobierno Bienvenidos Todos los partidos Que quieran participar En la contienda política Y que den Una opción adicional A lo que ya tenemos Ya que seremos Los ciudadanos Los que decidamos A qué partido O qué partido Nos gobernará Asimismo él enfatizó Que mientras se respeten Las reglas Que ya se tienen No ve problema En que participen Todos los partidos Que quieran Respetando cada quien Que se cumplan Los requisitos Para formar Un partido político Siempre es bueno Tener diferentes voces En nuestras autoridades En el Congreso En lo que Cada partido desee Y bienvenidos Todos los partidos Que quieran participar En la contienda política Y que den una opción Adicional A la actividad Tenemos El ciudadano Son los que tenemos El poder De decidir Cuál partido Nos gobierne Y el que consideremos Con mayor fortaleza Y mayor capacidad Para gobernarnos Ese es el que vamos A decidir Mientras que cumplan Con las leyes Que ya tenemos Bienvenidos todos Los que quieran Participar En las contiendas Políticas De nuestro país La agrupación Salvemos el Cerro de Chihuahua En conjunto Con lo que es Wikipolítica Con base a la ley De participación Ciudadana Presentaron ante La secretaria Del ayuntamiento La solicitud De audiencia pública Esto con el fin De que funcionarios Del municipio De Chihuahua Tengan a bien Escuchar cada una De las inquietudes Que se tienen Respecto a la creación De las gasolinerías En lo que son Estos cerros Luis Rivera Miembro de Salvemos los Cerros Enfatizó Que la solicitud De la audiencia Pública Con la que El objetivo De que estos Funcionarios Conozcan Que el Cerro Grande Y el Cerro Coronel Son ícolos Del estado de Chihuahua Patrimonio Natural Y Cultural Por lo que se debe De considerar Parques naturales Comunitarios En este sentido Dejó claro Que toda la construcción O proyecto Que se haya Sobre ellos Deberá de ser Revisado Y cancelado Y además Que se asegure De dicha obra Que es Lociva Para el medio ambiente Y para los paisajes Así como Para el patrimonio cultural Agregando Que donde se pretende Hacer esta gasolinería Se tiene previsto Dentro del Plan Municipal Del Desarrollo Urbano 2040 Esto Como una zona Especial De desarrollo Controlado En el mes de diciembre De 2017 Hasta febrero De mar A febrero del 2018 Tenemos una tasa Móvil De 54 víctimas Por cada 100 mil habitantes La cual se ha ido decreciendo Y estamos en un estado De 38 por cada 100 mil Esto quiere decir Que hemos disminuido Mucho En la tasa Móvil De homicidio doloso El año pasado Históricamente Fue el año A nivel nacional Más alto En el tema De homicidio doloso Y bien Se incrementó La tasa A nivel nacional Y al igual A nivel estatal Chihuahua Redujo la tasa En comparación A lo que tenía Históricamente El número de homicidios Con la parte De consumo de drogas Y las detenciones Eso te da Algunos puntos específicos En la ciudad Que son los que han estado Atendiendo las autoridades Los cuales obviamente Son confidenciales Pero eso ha ayudado A que se haya disminuido Si están Trabajando Con más un modelo De inteligencia Y de coordinación Muy cercano Que les está permitiendo Que esto sea Lo que redunda En una baja Nos tocaba decir Lo malo O tres años Que empezaba a subir Hemos notado Si esta baja De manera importante Y contundente Y pues el compromiso Con las autoridades Es que sigan trabajando En el mismo sentido Ante la exigencia De los concesionarios De transporte En aumentar la tarifa De 1380 La diputada Presidenta De la Comisión De Movilidad Urbana Patricia Jurado Catalogó Que este aumento Es injusto Ya que supone Una cantidad muy grande Que si sin duda Afectaría La economía De las familias Chihuahuenses Asimismo Dijo y dio a conocer Que ya ha tenido reuniones Con el objetivo De modificar varios puntos En lo que es El anteproyecto De la ley de transporte Heredada por la pasada Legislatura Con la que se busca Garantizar un buen servicio Para los usuarios ¿Cuáles son los actores Que tienen que participar En esta situación? Definitivamente En cuanto al aumento De la tarifa No nos corresponde No le corresponde Al Congreso Sino a gobierno El Estado Entonces ellos Son los que Los que tuvieron Esa entrevista Supongo Esa petición Se supone Que esa petición La lanzaron Aquí un poquito Al aire Los concesionarios Y como siempre No Se despide mucho Para que queden Un poquito menos Pero Pues tanto Ustedes como yo Pensamos que Que esta Este aumento Es Es muy Muy grande Y muy injusto Hacia las familias Lesionaría mucho La economía De las familias De Chihuahua Pues si se están Revisando Minuciosamente Los puntos Y si Se van a Ajustar Algunos Algunos De los Los restos De un cuerpo Desmembrado Fueron Esparcidos Sobre la autopista Del sol Durante la mañana De este viernes Entre el poblado De Palo Blanco Municipio De Chilpancingo El hallazgo Fue reportado Cerca de las 5 de la madrugada En el kilómetro 95 A la altura De lo que son Los túneles Por el puente A 30 minutos De la capital De acuerdo con la información Por las autoridades Los restos Corresponden a un hombre De entre 35 años De edad Los cuales estaban Pues rasgados De 150 metros Regados De 150 metros De la carretera Sobre los carriles Del sur a norte Esto a lugar Acudieron elementos De la policía estatal Y confirmaron Que los restos Eran Eran Claro De pues De un hombre Eran restos humanos Por lo que acordonaron La escena De el crimen Esto allá En la autopista del sol Y también aquí en Chihuahua Se entregaron 12 ambulancias A la Cruz Roja Esto el gobierno del estado Entregó a la Cruz Roja 12 ambulancias Que van para 12 delegaciones Distintas en el estado De Chihuahua Por lo que se realizó Elemento simbólico En Palacio de Gobierno Esto con el dinero De la cobra De la revalidación Del cobro De la revalidación vehicular El gobernador Javier Corral Jurado Oficializó la entrega De 12 ambulancias nuevas Para la Cruz Roja De tal evento Asistieron los directores De pues de la Cruz Roja También asistieron De Casas Grandes De Delicias De Parral De Guerrero De Jiménez De Madera De Buenaventura De Chihuahua De Juárez De Sotomaynes Y de la Junta Y de Nueva Holanda Esto para recibir La entrega simbólica De las ambulancias En el patio principal De Palacio de Gobierno Fue la entrega simbólica De estas ambulancias Y la de la Cruz Roja Así como el gobernador Javier Corral Jurado Estaban en el Salón Rojo En este recinto Para llevar a cabo El evento Como invitados especiales Asistieron pues diputados Y autoridades gubernamentales Aquí está la entrega De estas 12 ambulancias Para diferentes delegaciones De la Cruz Roja En el estado de Chihuahua Vamos a toda la información internacional Noticias de nuestro país En enlace estatal El presidente de México Ofreció esta mañana de viernes Su conferencia de prensa En Palacio Nacional El mandatario informó Que su gobierno Continúa trabajando Para dar una solución Al problema del robo de combustible Por su parte El doctor Jorge Alcocer Titular de la Secretaría de Salud Mencionó Que esta mañana La cifra de fallecidos Tras la explosión En Tlahualilpan Hidalgo Aumentó a 109 Asimismo El secretario comentó Que se sigue atendiendo A 40 pacientes más En hospitales Tanto públicos Como privados De Ciudad de México Estado de México Hidalgo Y en la ciudad de Galveston En el estado de Texas Estados Unidos El administrador general De aduanas y comercio exterior Ricardo Peralta Saucedo Reveló Que siete funcionarios De aduanas Enfrentan proceso Por delitos relacionados Con tráfico de dinero Y de armas Entre otros No vamos a parar En un proceso administrativo Ante la Secretaría De la Función Pública Vamos a ir Hasta las últimas consecuencias Y el juez federal Determinará su situación Jurídica Precisó que tres servidores Públicos están vinculados A proceso Y cuatro más Con carpeta de investigación Detectamos el caso De un compañero desleal Que en la aduana De Reynosa Cambió un pedimento Que aparentemente Era de material eléctrico Y en realidad Traía 1.400 cargadores De cuerno de chivo Un juez federal Rechazó conceder Una suspensión definitiva Al general Eduardo León Quien es investigado Por el presunto robo De combustibles De petróleos mexicanos Y quien promovió Un amparo Para evitar ser aprendido Hace unos días El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que hay pruebas De que militares Encargados de la seguridad De los ductos de Pemex Tenían información Sobre el robo Y no actuaban En el juzgado Quinto de distrito De amparo En materia penal Con residencia En la Ciudad de México Se celebró La audiencia incidental Donde se determinó Negar la suspensión definitiva Porque hasta el momento La Fiscalía General De la República No ha solicitado A un juez federal Alguna orden de captura En contra del exgerente De servicios De seguridad física De Pemex El consejero Presidente Del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Aseguró este jueves Que el organismo A su cargo Está en posibilidad De dar asistencia A Venezuela En caso de que El país sudamericano Organice comicios El futuro a próximo Y solicite ayuda a México Tras participar En una conferencia magistral Sobre medio ambiente Y democracia Córdoba hizo votos Porque la crisis política En Venezuela Se resuelva Como tienen que resolverse Las diferencias políticas En el mundo moderno Es decir A través de causas democráticos Y con el respeto Irrestricto A los derechos fundamentales Informó para Enlace Estatal Arianna Rodríguez Continuamos con más información En Enlace Estatal Lobo Noticias También los sábados En Lobo TV Contamos con un espacio Para llevar a usted La noticia más destacada De la semana Además Tenemos charlas Con los protagonistas Del acontecer diario En nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno Los espera todos los sábados A la una de la tarde Por LoboTV.com XFM presenta Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Les habla su amigo César Lozano Y los invito a que escuchen Mi programa Por el placer de vivir A través de Hexa Chihuahua En el 100.9 Los espero Escúchalo todos los domingos A las 11 de la mañana Lunes, martes y miércoles A las 9 de la noche Aquí en XFM 100.9 Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias, entrevistas, espectáculos Deportes y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet En Chihuahua Regresamos con más información En Enlace Estatal Vamos con Federico Lamont Adelante colega, bienvenido Muchas gracias En este viernes Último día de la semana Que inició con la Acostumbrada conferencia matutina Del presidente Andrés Manuel López Obrador Quien abordó el tema de Venezuela Venezuela es difícil México plantea La negociación entre las dos partes El diputado de la asamblea Pero no la constituyente Y el mandatario saliente Será o antes del 2025 Maduro ¿Qué implica para México esa condición? La aplicación Lo dijo el presidente De su tradicional política exterior Sustentada en la doctrina de entrada Y la docina clara Amigas y amigos de Radio Lobo Enlace Estatal Fue en clara Allá por el 1920 Cuando a través de otra doctrina El presidente Monroe Presionaba a México Para acabar con su disputa Entre caudillos Y llegar a ser una nación Republicana Demócrata Sin embargo En el tiempo México debió ceder Ante las sesiones de Washington Con la firma de los acuerdos de Bucareli Que condenaron a la soberanía mexicana Incluso a su desarrollo En el corte de mediano plazos La doctrina de entrada Que es Y lleva el nombre De Genaro Estrada El ministro de la realidad De José Vasconcelos Es eso El pronunciamiento Para el reconocimiento De un estado Pero sin intervenir En los principios O problemas internos De otras naciones en conflicto Como ahora es Venezuela ¿Y qué hay detrás de Venezuela? Pues nada menos Que el cuarto productor de crudo A nivel mundial Desplazando a México A partir del año 86 Las reservas probables De Venezuela Pues le permiten respirar Por lo menos Durante los próximos 30 años Antes que el planeta Busque una energía alternativa El Maduro Es el receptor delegado De Hugo Chávez Frías Pero Maduro No es Chávez Maduro Es un conductor De cañones Y con una Antecedente Académico Cuya imaginación Está limitada A eso A la confrontación Pero El diputado Emergente Promovido por Washington Tampoco Representa una diferencia Así que Colegas En la parte final De esta intervención Lo mejor es que Los venezolanos Resuelvan per se Sus problemas internos Convoquen A una elección Extraordinaria Y Maduro No se mantenga ahí Hasta 2025 Es el comentario De esta tarde Gracias Gracias Un fuerte abrazo Buen fin de semana Gracias Bueno La vocera de la Fiscalía Especializada De la mujer Jessica Rentería Comentó que las personas Arrestadas Por la policía municipal A cual lo acusan De ser el violador serial Que fue detenido Por la falta Por falta administrativa Lo anterior Después que trascendió La captura Del presunto violador serial Que rondaba Las calles de Chihuahua El cual subía Sus víctimas Al vehículo Rentería Agregó Que será la policía Municipal La que acredite La información Que trascendió En medio Sin embargo Hasta el momento La Fiscalía No tiene información De que sea El violador serial Destacando que La captura Del varón Fue por una falta Administrativa Y no por el delito De violación Y en esos momentos Se trabaja en la investigación Más no están seguros Que si haya sido La detención De este De este Violador serial Que ya sabe Cuál es su modo Operandis Es Sube a las víctimas Se sube al vehículo Se sube detrás del vehículo De las víctimas Y luego con un cuchillo Y una pistola Las va amenazando Hasta que las lleva A despoblado Y ahí comete El atraco sexual Toda la información internacional Información del mundo Información del mundo Lo más relevante En enlace estatal Muy buenas tardes Muy buenas tardes En información internacional Fiscales de la corte De Brooklyn Presentaron una carta Que Guzmán Loera Envió a Damaso López El licenciado En donde confiesa Que los gringos Le avisaron al presidente Peña Hasta que ya me capturaron Este fragmento Confirma el testimonio Del oficial de la DEA Víctor Vásquez Quien arró los operativos Implementados Por la agencia estadounidense Para capturar A el Chapo Guzmán Primeramente en Los Cabos Luego en Culiacán De donde logró fugarse Hasta la captura definitiva En el Hotel Miramar En Mazatlán En febrero de 2014 El agente Vásquez Expresa que Él estaba uniformado Como los marinos mexicanos E incluso cargaba Las mismas armas De uso exclusivo De esta corporación Lo anterior Lo confirman los videos Que mostró a la corte Durante el juicio El Observatorio Social De Venezuela Denunció que suman Más de 26 muertos Por las protestas A lo largo del país Contra el gobierno De Nicolás Maduro Fue el Observatorio Venezolano De Conflictividad Social El que emitió Un informe en Twitter Donde indican Que van 26 muertos En los choques Entre opositores a Maduro Y las fuerzas de seguridad La mayoría en la región Del distrito capital Donde está Caracas Juan Guaidó Presidente de la Asamblea Nacional Y autoproclamado Presidente interino De Venezuela Ha señalado Que no tiene palabras Para expresar el dolor Que siente Al seguir enterándose De que venezolanos Han sido asesinados Durante las protestas En las últimas horas El antiguo ministro principal De Escocia Alex Salmond Uno de los principales Líderes independentistas Ha negado haber cometido Ningún delito Luego de comparecer Ante un tribunal Imputado por varios Delitos sexuales Entre ellos Dos intentos de violación Los fiscales escoceses Han señalado Que Salmond De 64 años de edad También ha sido imputado De nueve cargos De agresión sexual Dos cargos De asalto indecente Y uno De quebrantar la paz Alex Salmond Ha sido puesto En libertad Bajo fianza Y no se sabe Cuando tendrá lugar La siguiente vista Soy inocente De cualquier delito De ningún tipo Lo ha defendido Salmond En declaraciones A la prensa Frente al tribunal Del sheriff de Edimburgo Tras una vista De cinco minutos A la que no se permitió Acceso a los periodistas O al público El diputado homosexual Brasileño Jan Willis Del izquierdista Partido Socialismo Y Libertad Anunció el jueves Que renuncia a su cargo Y abandona el país Por temor Ante las continuas Amenazas de muerte Recibidas en los últimos años El legislador Abanderado De la comunidad Homosexual en Brasil Afirmó en una entrevista Al diario Fola de Sao Paulo Que se planteó Dejar la vida pública Tras el asesinato De la concejala Y compañera de partido Marielle Franco Ocurrida en marzo De 2018 El diputado Que fue reelegido Por tercera vez En las elecciones legislativas El pasado octubre Asegurado Que ha recibido insultos Y ha sido víctima De las noticias falsas Que en los últimos meses Se han expandido por Brasil Lo que le ha obligado A vivir con protección policial Informó para Noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano Continuamos con más información En Enlace Estatal Noticieros de Sistema Radio Lobo Presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura Y la información al instante Por la mañana El viaje comienza a las 3 de la tarde ¿Ya tienes tu pase? La vuelta exacta con Liz Hola, soy Liz Rivera Y recuerda Sonríe Es completamente grande Vienes a viernes 3 de la tarde XFM 100.9 Para cada escenario El primer noticiero binacional Una realidad Luego de tanta intransigencia Por la falta de libertad de expresión Para cada problema Un equipo de gente capaz Un equipo de gente capaz Una solución Entre todos Dignificaremos a la comunicación Para cada fuerza Opina Participa Un contrapeso Da una opinión clara Sobre lo que esperas De esta contracultura Para cada pregunta Lo más importante Es que regresamos a ti Estaré contigo de lunes a viernes La magia del básquetbol Está con nosotros Sistema Radio Lobo Y Lobo Televisión Traen para ti Las espectaculares jugadas Las emociones Que provocan Canastas de fantasía La entrega total En la abuela del gimnasio Rodrigo Mequevedo Y en los escenarios En gira Estamos con los dorados De Chihuahua En el nuevo reto Por el título En la temporada Dos mil diecinueve La magia del básquetbol Está con nosotros Regresamos con más información En enlace estatal Vamos con Eduardo Elevario De la ciudad de Ojinaga Adelante Eduardo Bienvenido Hola que tome Buenas tardes Como siempre Es un placer saludarte Desde la frontera Ojinaga De Chihuahua Con lo mejor de la información Para el día de hoy Te comento A lo largo de lo que es La principal avenida En esta ciudad La libre comercio Se han registrado Algunos choques De vehículos Contraerbotantes Los cuales Eran derribados Por completo Pero no se habían repuesto Y la falta de luminarias Por la noche Es afectado A la luminosidad De la propia avenida Dejando espacios oscuros Que ya había causado Algunas inconformidades Dentro de la ciudadanía fronteriza En entrevista Para este medio El director De servicios públicos Municipales Jesús Anaya Debe a conocer Que actualmente Se está trabajando Precisamente Para reponer Dichos arbotantes Sobre el boulevard Libre comercio Los cuales serán 14 en total Que estarán De nueva cuenta Avejeciendo La principal avenida En esta ciudad Ojinaga De ir reponiendo Todo lo que El alumbrado público Nos haga falta Este Por ahí La libre comercio Bueno Tiene un Total de 14 Arbotantes Este Tumbados Este Lo cual Pues la gente Pues el exceso de velocidad A veces el alcohol O O alguna falla mecánica Pues a ocasión Que los accidentes Ocurran Y estos se derriben Entonces ahorita Estamos en la demolición Primeramente De las bases Antiguas Este Estamos por ahí Demoliendo Cada una de las bases Y luego ya Con la reposición La construcción Este Van a estar un poquito Más reforzadas Este Para que Bueno No sea tan fácil De moverse O de derribarse También es de su caso Y luego ya Posteriormente Bueno Estaremos montando Los arbotantes Lo que es la luminaria Para que ya nuestra avenida Pues una avenida La principal Bueno pues quede Totalmente al 100% Iluminada Este También vamos a estar trabajando Por ahí en otras avenidas También este Haciendo lo mismo Haciendo lo propio Algunos lugares Que ya nos están faltando Como en la calle 20 Este En la carretera Camargo Ya hemos repuesto algunos Este Nos hemos tardado Por las cuestiones De De presupuestos Este La gente Que no los derriba Bueno No se comprometan A pagarlos Este Y no lo han hecho Entonces ya Bueno El presidente Tomó las medidas Necesarias En la parte De nosotros En la espera De que la gente Pues también responda Más adelante Con Con los daños Con el pago De daños En los municipios Entonces por lo pronto Seguimos nosotros Este Trabajando En otras noticias En otra información Te comento En entrevista Con el ciudadano José Hernández Operador y encargado Del C4 En nuestra frontera De Ginaga Chihuahua Nos da a conocer Que durante este Pasado 2018 Este apartamento Recibió 8.921 llamadas De las cuales Se vienen dos En procedentes E improcedentes Así es Este El año pasado En los casos Que tenemos aquí Se recibieron Un total De 8.921 llamadas Estas llamadas Nosotros las clasificamos De dos formas Las que son procedentes Que son las que Alguna corporación Atiende Fueron en total 1.909 llamadas Y las procedentes Que son todas Estas llamadas De bromas Que cuelgan O algunas Que piden información En la que no interviene Ninguna corporación Fueron en total 7.009 llamadas Un gran número De llamadas Que no requirieron De algún servicio Se recibieron Durante el 2018 Esto es lo mejor De la información Como siempre Un cordial saludo Desde la frontera Juinaga Chihuahua Excelente tarde Excelente fin de semana Gracias por esta información La información deportiva Adelante Ray Enlace deportivo Enlace deportivo Gracias Gracias Gini Amigos Muy buenas tardes Vamos con la información Deportiva Y este viernes Se pone en marcha La tercera jornada De la liga estatal De baloncesto Con duelos interesantes Como la visita Del equipo De los cerveceros A los manzaneros De Cuauhtémoc Cerveceros que está Con marca de dos ganados Y cero perdidos Mientras que el campeón Los pioneros de delicias Recibe al equipo De los nogaleros De Jiménez En otros partidos También el equipo De manzaneros Estará recibiendo Un doble jornada Posteriormente A los petroleros De Camargo Que este viernes Reciben a los industriales De Gómez Palacio Y siguiendo con la información De la liga estatal De baloncesto Se presentará este viernes Ya con el equipo De los manzaneros De Cuauhtémoc Yosti Návalos Procedente de la liga nacional De básquetbol profesional Con experiencia Con los indios De Ciudad Juárez Así como también Con los capitanes Viene procedente Yosti Návalos Para reforzar al equipo De los manzaneros De Cuauhtémoc Y los dorados De Chihuahua Anunciaron la contratación De Arón Pérez Procedente de los correcaminos De Tamaulipas Arón Pérez Llega a ocupar Un puesto de México Americano Y luego de la lesión De Ramsés Suárez Estará disponible Arón Pérez Para enfrentar A los pioneros de Delicias En el duelo Que llama más la atención Este fin de semana La visita del campeón Frente a los súper Reforzados dorados Que estarán enfrentando A Delicias Este viernes A las Este sábado A las 8 de la noche Todo a través De Lobo Televisión En el gimnasio Rodrigo M. Quevedo En información Del fútbol internacional Bueno pues Por primera vez En la historia Tres árbitros Tres mujeres Estarán en un partido Esto en la copa En la final De la copa de Brasil El enfrentamiento Entre Vasco Da Gama Y Sao Paulo Ahí estarán Apoyando al árbitro central Douglas Márquez Tatiana Sassilotti Lo mismo que Fabrine Belavecchia Y también Amanda Pintos Estas tres árbitros Estarán asistiendo Al árbitro principal En este duelo importante De la copa de Brasil La final A las manos Y bueno Tatiana Sassilotti También estará En la copa femenina De Francia 2019 Tiene experiencia Desde el 2014 Y por primera vez En la historia En cualquier liga Tres mujeres Estarán Como parte Del cuarteto Arbitral En un partido Oficial En información Del fútbol americano La NFL Anunció este jueves Que se redujo El número De conmociones Durante la temporada 2018 Esto combinado Entre pretemporada Y temporada Hubo 214 Conmociones cerebrales En jugadores A diferencia De lo que fue El récord histórico En 2017 En el que se Lograron contabilizar 281 conmociones cerebrales Por parte De los mayores actores De este deporte En el fútbol americano De la NFL En noticias Del primer mundo Joe Montana La leyenda Del equipo De los 49 De San Francisco Ha invertido 75 millones De dólares En una empresa Para vender Marihuana legal En el norte De California La empresa Caliba Estará Con dos tiendas Al menudeo Y además Surtiendo pedidos A través de internet Ha buscado Esta inversión Joe Montana Quien estuviera Ganando Super Bowls Con el equipo De San Francisco Para reducir El consumo De opioides Según estudios De la universidad De California El consumo De la marihuana legal Ha reducido La adicción A los opioides Es por eso Dice Joe Montana Que hace esta inversión Hasta aquí Los deportes Buen fin de semana Regreso con la información Del clima Y la agenda cultural Continuamos con más información En Enlace Estatal En el lago de Maracaibo Al sur de Venezuela Ocurre un fenómeno natural Que produce Numerosas tormentas eléctricas Este fenómeno Se presenta Hasta 260 veces al año Iniciando a caer La tarde Y dura Hasta 10 horas Por noche Pudiendo alcanzar 60 descargas Por minuto Es conocido como El faro de Maracaibo Ya que las embarcaciones Ya que las embarcaciones que surcan La zona Pueden navegar Sin problema De luz solar La NASA La Universidad de Alabama Y la de Sao Paulo En Brasil Confirman este registro Un millón 600 mil rayos por año Nombrando Al lago de Maracaibo Como la capital De los relámpagos En la tierra En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Ponte EXA La salud mental Y física De nuestro cuerpo Merece atención Por eso Abrimos nuestro espacio Pregúntele al doctor Una hora Con la oportunidad De preguntar Y eliminar inquietudes De diferentes aspectos De la salud Pregúntele al doctor Conducido por César de la Rosa Lunes 10 de la mañana Aquí En Lobo TV Te invitamos A que inicies El fin de semana Con buen ritmo De la tira De la reina De la gran viva No presumas perfección Yo te he visto Desarmada En tu programa Norteñísimo No te lo pierdas No me dolió Que me dijeras Que no sentías Nada por mí Porque tal vez Fue más poquito Lo que yo sentía Por ti Si supieras Todo quisiera Solo aquí En Lobo TV A ganar mis manos Y llevarte a las estrellas Conoce Conoce usted Los beneficios Del ajo Favorece la salud Cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural En enlace estatal En enlace estatal Bueno De lo más esperado Y sacara todos los godines De la jugada Pero en esta tribu Como sabemos No se dan por vencidos Tan fácilmente Y lucharán con todo Y sus toppers Para mantener El lugar Que se han ganado Dentro de la empresa Este choque Este choque de visiones Y formas de vida Generará Una de las más Divertidas comedias En el sentido Del cine mexicano También está La sirena Es una película rusa Cuenta la historia De terror Sobre una sirena malvada Que se enamora Del prometido de Marina Se empeña A mantenerlo Alejado de Marina En su reino De muerte Debajo del agua También está La mula Es una película Que trata sobre Un hombre solitario De 80 años de edad En bancarrota Que enfrenta La clausura De su negocio En el momento En el que Una oferta de trabajo Que no le requiere Nada más Que conducir Su camioneta Un trabajo Se puede decir Sumamente fácil Para este señor Pero sin saberlo Acaba de contratarse Como transportista De drogas Para un cartel mexicano Por último Sin dejar huellas Sobre un joven Que desaparece De forma misteriosa Un comandante Con problemas De alcoholismo Está a cargo De este caso Y se dedica A buscar Al adolescente Sin descanso Y bueno Yo te pregunto ¿Qué película Va a ser? A ver Vámonos con eventos Llega a Chihuahua Capital En la Expo Expo Educate Se van a llevar a cabo Este sábado 26 Y domingo 27 Con horario De 10 de la mañana A 7 de la tarde Exposición profesional Donde participan Escuelas E instituciones privadas Desde nivel maternal Hasta profesional Y posgrados Así como actividades Extraescolares Tanto culturales Deportivas Y académicas Todo reunido En un mismo lugar Y bueno Disfruten cada día Como si fuera viernes Vámonos con más Ahora vamos Con toda la información De lo que es El clima No sin antes Yo les platico Que es fin de semana Es fin del aburrimiento Recuerde usted Se va a presentar Al parecer Pues bastante fresquecito Hay mucha actividad deportiva De igual manera Entonces Bueno pues Aquí está Lo que nos acaba de decir Adriana ¿Qué es lo que Lo que usted puede hacer Durante este fin de semana? Presenta la fiscalía Lo que es Al presunto violador Se los comentaba Información de último momento Pues resulta que sigue En lo que son Las indagatorias Para saber Si es o no La persona que Está detenida Hasta el momento Blanca Gámez Diputada Se ha reunido Con integrantes Del comité de vecinos De Rancho Guadalupe Para conocer el plan de trabajo De este año En dicha comunidad Y entablar un diálogo Para gestionar recursos Que apoyen esta labor Y resuelvan algunas De sus necesidades La presidenta Del comité de vecinos Narra Que se presentó El plan De lo que es El 2019 Que planea principalmente Una serie de obras Necesarias Para el bienestar De la comunidad Y entre algunas necesidades Lo que es El alumbrado público El mal estado De las calles Y llevar los servicios Básicos Como lo es Agua Y como lo es El drenaje Vamos a toda la información De lo que es El clima Ya en estos momentos Nuevamente Con Adriana Caro El clima El clima En enlace estatal Gracias Gini El servicio meteorológico nacional Indica que las temperaturas Estarán descendiendo Para este fin de semana Debido al frente frío Número 31 Para que tomen Sus debidas precauciones Hoy se espera Una temperatura máxima 18 Sensación térmica 17 Y mínima de 0 Grados centígrados La humedad Llegará a un 19% Con viento variable De hasta 20 kilómetros Por hora Con 0% De probabilidad De lluvia Bueno Ahora chequemos Cómo estará La temperatura Aquí en el estado Ciudad Juárez Alcanzará una máxima 16 Descendiendo menos 1 grado centígrado Para Chihuahua y Aldama El termómetro Marcará los 18 Y una mínima de 0 En Camargo Se espera 19 Como temperatura más alta Y la menor en 0 Jiménez tendrá una máxima 18 Y mínima de 1 Ojinaga 18 La máxima 2 La mínima En Guerrero Alcanzarán los 17 Descendiendo menos 3 Grados centígrados Madera llegará A 16 grados Y la mínima Será de menos 3 Huachochi estará Alcanzando los 16 Y menos 2 Como mínima Y por último Santa Bárbara Tendrá una máxima 16 Y mínima De menos 1 Esto fue todo Les deseo Un excelente fin de semana Por el favor de la atención prestada Muchísimas gracias Es fin de semana Fin del aburrimiento Pórtese como usted quiera Pero cuídese Y abríguese muy bien Viva como quiera Pero elija ser feliz Soy Jenny Sánchez Desde Chihuahua Chihuahua, México Gracias Buenas tardes Buen provecho Nos vemos el próximo lunes En las noticias De las 3 de la tarde Enlace Estatal Es una producción De Sistema Radiolobo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes A las 3 de la tarde En esta frecuencia En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua